Pasan los años y la historia se repite, pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor, pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho, pero ¿por qué nos faltan 22 mil? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso desde hoy, queremos ser tu voz. Pasan los años y la historia se repite, pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor, pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho, pero ¿por qué nos faltan 22 mil? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!